El gráfico hallar seno de alfa, seno de teta, profe, ahí hay dos arcos, acá está el arco alfa y acá está el otro arco teta, pero voy a sumar el seno, ¿cómo hago, profe, aquí? Aquí está medio complicado, profe, no, está difícil porque no hay ni siquiera datos, pero mira, observa tú, alumno, observa tú lo siguiente, si yo voy a trazar aquí, ¿no es cierto?, voy a trazar, en primer lugar, es bien difícil que un alumno se dé cuenta para hacer un trazo, pero es así pues la matemática, alumno, si yo te digo hazlo así, ya no es matemática, pues, tienes que ir pensando, ve, yo creo que aquí puedo construir dos triángulos o aquí, y vas pensando, ve, pero si te das cuenta, aquí construyes un triángulo y aquí, otro triángulo, ve, aquí, otro triángulo, estás en un proceso de aprendizaje, alumno, 90 grados, ah, profe, este es un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, claro que hay algunos alumnos que ya se dieron cuenta que son iguales, ya se dieron cuenta algunos que son iguales, que son congruentes, pero vamos a hacerlo, vamos a demostrar, ¿qué te parece?, ¿este ángulo es A?, ¿este ángulo también es A o no?, sí, profe, ¿por qué?, por geometría, ¿qué dice?, ángulos opuestos por el vértice, son iguales, son opuestos por el vértice, ah, ya, entonces, si yo digo este es B, A más B, es 90, entonces, este es A, este debe ser B, y no te parece que este es el radio, este también es el radio, estos dos triángulos son congruentes por una propiedad de geometría, ala, ah, ya, profe, entonces, voy a tener lo siguiente, mira, estos dos lados son iguales, ve, A A se opone esto, y A A se opone esto, ¿sí o no?, son iguales, fíjate que son iguales, ¿ah?, A A se opone este lado, A A se opone, ay, a bolita le ponemos, y a bolita le ponemos, pero una cosita, sí, profe, una cosita, en realidad esto viene a ser el seno de alfa, seno de alfa, este es el seno de alfa, ¿está bien o no?, y esto viene a ser, ¿qué cosa?, ¿esto qué viene a ser?, el seno de quién?, de teta, el seno de teta, seno de teta, listo, entonces me están pidiendo hallar entonces el gráfico seno de alfa, el seno de teta, pues, profe, una cosita, si tienen, el seno de alfa está bien, profe, el seno de alfa, pero el seno de teta, en realidad, en medida, son iguales, en medida, son iguales, ¿o no?, observa tú, profe, miden igual, porque no es que son congruentes, miden igualito, miden igual, lo que pasa, que el otro es negativo, el otro es positivo, pero miden igualito, 8, 8, 7, 7, 7, teta negativo, entonces, la medida de este señor, a ver, el seno de teta, como es negativo, va a ser igual a menos seno de teta, ¿sí o no?, sí, profe, sí, sí, ahora, vamos a ver, seno de alfa, entonces, en realidad, el seno de alfa, va a ser igual a esta, ¿no?, ¿cierto?, porque son positivos, este es positivo, este es positivo, entonces, me está pidiendo, a ver, a, me está pidiendo, escuchen, a, seno de alfa, más seno de teta, listo, entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, como son iguales, el seno de alfa, esto sería, entonces, ¿cuánto?, este sería menos seno, son iguales, ¿no?, ¿cierto?, en tamaño, en medida, porque este medida, este número medida, son iguales, pues, profe, son iguales, entonces, yo puedo reemplazar este, porque, menos seno de alfa, por menos seno de teta, más, el seno de teta, y acá debe ser, igual a, cero, ¿no?, ¿cierto?, si hay alguna cosa para explicar de nuevo, me avisan, ¿eh?, me avisan, ustedes, vía whatsapp, me dicen, profe, podría repetir el uno, el número dos, el número tres, o el número cuatro,